El líder del partido laborista británico Jeremy Corbyn ha asegurado que si Theresa May no logra un acuerdo con la UE para el Brexit, exigirá elecciones generales anticipadas. Lo ha afirmado en la clausura del Congreso Anual de su partido celebrado este miércoles en Liverpool. Es inconcebible que salgamos de Europa sin un acuerdo. Sería un desastre nacional. Por eso, si el Parlamento rechaza el acuerdo de los conservadores o el gobierno no consigue ningún acuerdo, presionaremos para que se celebren elecciones generales. Corbyn condenó la forma en la que May ha llevado las negociaciones sobre el Brexit, aunque aseguró que respaldará al gobierno si la primera ministra consigue un acuerdo con Bruselas que mantenga al Reino Unido dentro de la unión aduanera. Si logra un acuerdo que incluya una unión aduanera, sin frontera dura en Irlanda, si protege los empleos, los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales y de los consumidores, entonces apoyaremos ese acuerdo. Un acuerdo que sería respaldado por la mayoría de las empresas del mundo y los sindicatos. Pero si no puede lograrlo, entonces necesita apartarse para dejar que otro partido que puede hacerlo, lo haga. Corbyn expondrá su visión del Brexit en detalle al negociador europeo Michel Barnier, ya que ambos se reunirán este jueves en Bruselas.